5, 4, 3, 2, caramelos y bolitas. Estamos en un miércoles, miércoles de ajedrez con tablero electrónico, pero esta vez no vamos a hacer ninguna partida con tablero electrónico. Lo que les voy a mostrar es algo que me parece interesante y es algo así como ejercicios para el golpe de vista. Es decir, cuando un jugador fuerte ve una posición, enseguida hace un análisis así muy, muy rápido y decide en principio cuál sería la jugada correcta. Después puede analizar con más detalle y decidir otra cosa. Pero en general hay como un golpe de vista. Es algo así como, déjenme poner una analogía, por ejemplo piensen en un médico. Un médico cuando ve a alguien que está enfermo o cuando alguien llega a su consultorio, dependiendo de qué tipo de enfermedad tenga, pero por ejemplo si tiene una gripa, pues no es muy difícil que un médico diga, no, tienes una gripa, vete a tu casa, toma muchos líquidos, descansa y en dos, tres días estarás bien. Una cosa así. Pero quiero creer que algunos médicos tendrán la suficiente capacidad y experiencia en su rama, en lo que se dediquen dentro de la medicina y de pronto pueden encontrar así a golpe de vista qué es lo que está pasando. Por ejemplo, alguna vez me lastimé un pie, me caí en un agujero ahí por Ciudad Universitaria y me lastimé un pie y fui al hospital y me sacaron una placa y llegó el médico, la vio, vio el pie y dijo, ah, tienes una esguince. Pero de inmediato, lo vio, yo decía, lo que se ven son sombras, ¿no? Entonces le pedí que me explicara, ¿no? Entonces, bueno, son gente con mucha experiencia sobre el tema que tratan y esto es como el golpe de vista al que me refiero, ¿no? Y en ajedrez pasa lo mismo, los jugadores fuertes enseguida saben que algo se puede hacer o que alguna jugada es factible o enseguida encuentran la idea. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, Nakamura. Si lo han visto jugar este tipo de Tactic Rush o una cosa así, verán la rapidez con la que ve. Es un monstruo, Nakamura, de veras. Es increíble que lo bien que calcula, lo bien que ve, lo que analiza, vamos, todo el día está en el ajedrez, ¿no? Pero desde luego tiene una amplia capacidad y sin embargo, Carcer es todavía mejor. O sea, imagínense, ¿no? Así que bueno, así las cosas. Enleaches.org, y no lo estoy promoviendo porque nadie me paga por esto, pero este, enleaches.org, que es un sitio gratuito que tiene prácticamente la mayoría, si no es que todas las funciones que tienen los sitios comerciales como chess24 o chess.com, los cuales son igualmente buenos, ¿no? Cada quien decida cuál es el que le gusta más. Hay gente que le gusta más chess.com o chess24. Desde luego dan otras opciones como clases y videos y qué sé yo. O sea, vamos, dan más cosas que los sitios gratuitos, pero en general, en algunas, en algunos rubros, el liches.org es bastante aceptable y me gusta mucho la plataforma, ¿no? Y tiene una opción que yo no había visto que me comentó Silvio Pla al respecto, el maestro FIDE argentino, me comentó al respecto del Tactic Rush, una cosa así, y me dijo que lo viera y es lo que les quiero mostrar. Estos ejercicios están hechos precisamente para que uno tenga este golpe de vista. Son muy rápidos, es decir, la idea es jugar contra reloj, digamos, contra el tiempo y tratar de resolver la mayoría de los asuntos. Yo soy un tipo muy lento para el ajedrez, yo soy de la vieja guardia donde se jugaba dos horas cuarenta movimientos, una hora para siguientes veinte, hoy se juega hora y media para toda la partida con treinta segundos de incremento y eso es equivalente a que en los torneos, por lo menos en la práctica, la mayoría de las partidas en tres horas se están acabando. Antes podían tardar cuatro horas o más, ¿no? Eventualmente estas partidas de una hora treinta minutos por jugador con treinta segundos de incremento a veces se alargan, pero son cada vez menos, ¿no? En general se ha acelerado los tiempos para pensar en ajedrez y pues obviamente yo que vengo de la vieja escuela pues no, no me ayuda mucho, pero bueno, eso no es pretexto. El ajedrez es duro y pues obviamente eso implica estar mejor preparados para no tener que gastar tanto tiempo en la apertura y tener más tiempo al final, ¿no? Bueno, el caso está pues que Liches tiene estos ejercicios y hay una cosa que se llama Puzzle Racer y otra que se llama Puzzle Storm. Son básicamente lo mismo y Puzzle Streak no sé qué es, pero bueno, es cuestión de revisar, pero el Puzzle Storm son ejercicios muy muy rápidos donde se intenta que el jugador encuentre de inmediato qué se debe hacer, ¿no? No son muy difíciles, son de una o dos jugadas o tres y voy a hacer el ejemplo a riesgo de que lo hagas muy mal, pero bueno, voy a usar Puzzle Storm y la idea es así. Bueno, aquí yo tengo juegas con negras en todos los ejercicios, ¿no? Entonces aquí juegas negras y a golpe de vista veo jaque y mate y enseguida me pasa el siguiente resultado y aquí veo, por ejemplo, jaque, juega acá y juego jaque y me como la torre. Entonces desaparece el ejercicio, tengo jaque, rey se mueve y le doy mate, ¿no? Tengo jaque, rey se mueve y le doy mate. Este, tengo jaque, rey se mueve y le doy mate. Este, aquí, ¿qué tengo? Ah, tengo caballo por, torre por y caballo por, ganó pieza. ¿Sí? Aquí tengo jaque y mate. ¿Ven? Esa es a golpe de vista, ¿no? Básicamente esa es la idea. Caballo acá y caballo acá. Y ahora tengo jaque y mate. Y ahora tengo jaque y mate. Y ahora tengo jaque, jaque y me como la torre. Y ahora tengo jaque, come y me como el alfil. Juega esa y le juego jaque y mate. Jaque, jaque y mate. Bueno, jaque y peor por. Y acá tengo... Ah, torre por y torre por. Y aquí tengo... ¿qué más tengo acá? Pues tengo acá atacando las dos torres, ¿no? Acá me está dando jaque. Y aquí me la como con el peón. Y me como el alfil. Y ahora le jugamos... Me está amenazando este mate. Entonces vamos a darle jaque y mate. Y acá vamos a jugarle... Mate. Ah, bueno, esa y mate. Esta le jugamos jaque. Jaque y peor por y ganamos pieza. Y esta le jugamos alfil acá y alfil acá y le ganamos la dama. Y a esta le jugamos jaque y alfil acá y alfil acá. Ah, ahí creo que esa no es la mejor. Bueno, no importa. Jaque y alfil acá. Y acá le damos jaque y acá voy a peor. Y... Vean tres. Bueno, jaque, jaque... Me como esa. Y ahora tengo jaque. Jaque. Ah, bueno. Jaque. Y ahora mate. Y aquí tengo... No, esa fue mala, ven. Este... Quiero jugar acá. No sé, aquí. Ah, bueno, ok. Bueno. Hice, este... Un 96% de precisión, lo cual no está mal. Este... 198 segundos. 3.36 segundos por jugada. Y el ejercicio más difícil que resolví es el 1436. 26 ejercicios correctos. Y aquí vienen los ejercicios realizados. Y este... Este no lo resolví. No, aquí por ejemplo puedo ver... Bueno, veamos este ejercicio con calma. Y veamos que se debe jugar, ¿no? ¿Qué jugamos acá? Esto debe ser a golpe de vista. Ah, pues aquí está, miren, la torre acá y la dama no escapa, ¿no? Y llama por y gana, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía que haber visto. No lo vi. Y bueno, pues aquí está el... El puntaje 2170 que vendría a ser... Lo... Este... El puntaje por esta posición, pero encontrarlo muy, muy, muy rápido, ¿no? Y también hay ejercicio de... De... Este... De por temas. Medio juego, ejercicios cortos, piezas atrapadas. Este... Añadir otro tema. Se puede poner... Se puede cambiar el nivel de dificultad. Más difícil, menos difícil, etcétera. Entonces, como podrán ver, esta es una súper buena idea para... Para mejorar el golpe de vista, ¿no? Miren, si ustedes hacen este tipo de ejercicios un par de días... Un par de veces al día, ¿no? Primero es divertido. Perdón. Pero más allá de... De la diversión, eh... Están adquiriendo parte de la técnica que es... ¿Qué jugar? El golpe de vista, ¿no? ¿Qué se debe hacer en un momento dado de la partida? ¿No? Y ese golpe de vista, pues es muy útil... Eh... Cuando uno está apurado de tiempo, por ejemplo. Y... Eh... Se dice... Eh... Me comentó Silvio Pla... Que Faustino Oro... Faustino Oro es un maestro FIDE de dos mil... Trescientos y pico. Con doce años de edad, me parece por ahí. Que es la mejor promesa que tiene Argentina hoy en día. Y le están dando mucho juego al... Al chiquillo. Y pues que bueno, que... Que juegue bien y demás. Y bueno, la intención es finalmente que... Que la gente mejore su ajedrez. Y dicen que este Faustino Oro hace varias veces al día este tipo de ejercicios del Tactic Rush o del Puzzle Storm, como le llaman aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena idea, ¿no? Les digo, es divertido y además, aparte de entretenido, este... Pues ayuda a favorecer la técnica de ver las jugadas de inmediato, ¿no? Acuérdense, en ajedrez no se puede jugar bien si no pueden ver las jugadas que siguen, ¿no? Si no pueden analizar lo que viene, ¿no? Y no se trata de ver todas las jugadas, sino las más prometedoras. Miren, les voy a poner una analogía al respecto. Tengo un par de alumnos en España, me parece, y en Ecuador, ¿sí? Que están haciendo un trabajo sobre... Y uno en México es un tesista mío, que están haciendo una tesis sobre cómo automatizar crucigramas. Y cuando se hace una tesis, se definen diferentes situaciones. Una de ellas es, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un sistema que arme crucigramas de forma automática y demás, ¿no? Y hay ciertas características para ello que me voy a meter en este momento en eso. Pero hay que buscar la literatura que se ha dado al respecto y eso se hace en el trabajo relacionado, ¿no? Se ve lo que otros han hecho, ¿no? Y entonces el punto está en que cuando uno analiza qué es lo que otros han hecho, uno puede, pues, elaborar sobre eso, ¿no? Hay un programa que hace crucigramas automáticamente que lo hace a fuerza bruta. Es decir, supongamos que tengo un crucigrama y necesito una palabra de cinco letras, pues, se va al diccionario, busca una palabra de cinco letras y la pone. Y después necesito una que se intersecte con la primera palabra en la posición tres de siete letras. Entonces, busco una palabra que en la posición tres de esa palabra haya una letra específica y la pongo. Si no encuentro esa palabra, no encuentro ninguna palabra con esa característica, me regreso a la primera palabra y busco otra palabra de cinco letras, la pongo y vuelvo a buscar la segunda palabra con la intersección en la tercera letra. Y eso es un trabajo de fuerza bruta y no se garantiza que esto pueda resolver un crucigrama, ¿sí? Este trabajo de fuerza bruta se puede hacer con la computadora y podría hacerse muy rápido y aún así tampoco hay garantía que se pueda resolver. Sin embargo, los seres humanos resolvemos crucigramas, ¿sí? Entonces, no usamos esta técnica de fuerza bruta, usamos otro tipo de herramientas. Y eso es a lo que voy. El tactic rush o el puzzle storm o este tipo de ejercicios nos permiten ver hacia adelante qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no quiere decir que porque vemos a golpe vista una jugada ya es la jugada correcta. Ahora tenemos que analizar, ¿no? Pero lo hacemos con cierta inteligencia, es decir, no lo hacemos de manera mecánica ni demás, ¿no? Cuando encontramos una jugada prometedora, entonces tenemos que analizarla y si tenemos tiempo, qué mejor, ¿no? Ahora, si estamos jugando una partida de blitz, pues obviamente no se tiene el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Este tipo de ejercicios me parece que son ideales para mantener esta visión inmediata, ¿no? Y de ahí, cuando yo ya encontré algunas de las ideas clásicas de la táctica, ¿no? Entonces, ahora sí me siento a pensar si se puede elaborar sobre esas jugadas y decidir que está bien o que no está bien, ¿no? Entonces, me parece que son ejercicios muy simpáticos. Me parece que es una gran idea. Y gracias a los sistemas que tenemos hoy en día, los portales de ajedrez, este tipo de ejercicios están accesibles para todo el mundo, ¿no? Y entonces, háganlos y van a ver una mejora en su capacidad, en su habilidad de encontrar jugadas más rápidamente, ¿no? Que lo cual es algo fundamental hoy en día en el ajedrez, que se juega ahora cada vez más rápido, ¿no? Que antes. Bueno, ese es el punto de este video. Y bueno, y finalmente quería agradecerles a los que adquirieron el libro que escribí sobre entrenarse y demás, que por cierto, no está contemplada esta idea del Puzzle Storm porque no la había visto, ¿no? Pero me parece una buena idea. Habrá que incorporar eventualmente en una versión 2 del libro. Pero en el mientras, el libro que escribí sobre entrenamiento me parece que vale la pena. Es un trabajo que tiene mucho tiempo hecho, pues, me refiero que he elaborado con mucho cuidado. Y lo que sí les sugiero es que no solamente lo lean, sino que pongan en práctica las ideas que ahí se plantean. Y lo que espero, y esa es finalmente la meta de ese librillo, es que ustedes progresen en su ajedrez. Finalmente, si se juega mejor al ajedrez, es más divertido, es mejor y es un ganar-ganar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejo. Si alguien quiere todavía adquirir el librito, que está en PDF, pues, me escribe, le digo las condiciones, este, y a dónde me deben depositar, es, pues, a 100 pesos, 5 dólares aproximadamente. Y creo que, este, bueno, creo que es un trabajo que me llevo mucho tiempo y que creo que estoy contento porque creo que está bien hecho. Bueno, lo dejo aquí. Gracias. Nos vemos la próxima.